El Alhama Feminas es otro de los equipos que se ha visto obligado a posponer el inicio de su pretemporada debido a la crisis de la COVID-19. El conjunto entrenado por Randri aún no conoce cuándo comenzará la competición y todo queda expensas a la reunión que se celebrará el próximo miércoles entre las distintas federaciones territoriales. Y es que ya son muchos los equipos que están esperando lo que suceda en esa reunión. Uno de ellos, el que más nos importa, el Alhama de Randri, que se muestra optimista, pese a toda la incertidumbre que rodea la categoría y que espera que salgan noticias positivas de la reunión del próximo miércoles. El miércoles, este miércoles, se reúne el Consejo Superior de Deportes junto con la Federación para realizar, para elaborar el protocolo. Se baraja a empezar a principios de octubre. Nosotros como club lo veríamos perfecto porque empezaríamos a entrenar a finales de agosto, con lo cual solo sería un pequeño retroceso en el inicio de la pretemporada, pero sin más. Tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión desde el club, desde el cuerpo técnico y sobre todo las jugadoras. Lo que manda ahora son los tiempos. Ojalá y que se nos considere en el Consejo Superior de Deportes como lo que somos. Somos trabajadores, obreros del fútbol y se nos tenga en cuenta a la hora de tomar la decisión de la fecha de inicio de la competición.